¿Quieres 100 GB de almacenamiento gratis en la nube? No, 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 bueno, si Te lo tengo. Dejo, te da en su plan gratuito 100 GB totalmente gratis, a diferencia de por ejemplo Google Drive, que te da solo 15 GB y a partir de ahí tienes que comprar espacio Gente tacaña Si ya en Google Drive no tienes espacio, tu celular está a punto que explota, no tienes como guardar fotos, videos, documentos y debes estar borrando a cada rato, esta es tu solución. Es muy fácil, das clic al link en la descripción de este video o en el primer comentario y te llevará a esta página de registro si me ves desde la computadora, colocas un correo, una contraseña y listo, también puedes crear tu cuenta iniciando sesión con Google si prefieres. Una vez dentro, ya puedes empezar a guardar tus archivos en estas secciones, todo, galería, música, documentos y favoritos. Si me ves desde el celular es mucho más fácil, igual le das clic al enlace en la descripción de este video o en el primer comentario, pero en vez de llevarte a la página de registro te llevará directamente a la Play Store para que instales la aplicación de Dejo. Una vez instalada, agregas correo y contraseña y ya tendrás lista tu cuenta para empezar a subir tus archivos directamente desde el celular. Si 100 GB no son suficientes para ti, puedes acceder a los planes de pago y obtener hasta 10 TB. También puedes obtener hasta 500 GB gratis invitando a otras personas. Por cada persona que se registre con tu link, obtendrás 5 GB adicionales. Das clic en perfil, ajustes, obtener espacio extra, invitar amigos, más formas de invitar y podrás ver tu link de referido. Y pues, la verdad, esto sería todo. Y punto y se ha acabado. Hoy simplemente me levanté con ganas de regalarte 100 GB en la nube. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Así que no esperes más y regístrate. Es gratis. Si quieres saber formas de ganar dinero por internet, suscríbete y activa la campanita si me ves desde YouTube. Si me ves desde Odisee o Libri, sígueme, regálame un fueguito y activa la campanita para que Odisee te avise directamente a tu correo cuando suba un nuevo video. Sin más, te mando un abrazo y deseo que siempre estés en ascenso.